Conviene comer pollo Sí, conviene ¿Qué receta me daría del pollo? El pollo al hornito Sí, al horno ¿Con verduras? Con verduras, exactamente Bien, bien sanito Exactamente Bien natural como nosotros Conviene todavía comer pollo Sí, sí, aparte según dicen que hace menos mal que la carne Debe tener una receta muy rica usted ¿Cómo lo hace? No, por lo general me gusta el horno con papas y un poquito de cebolla para que le dé gusto A estas ricas recetas se le suma que el pollo viene en baja Y esto lo hace aún más conveniente Esta hora se mantiene, el precio mínimo precio que el año pasado, 40 pesos el kilo ¿La gente consume mucho pollo? Sí, porque el precio de las otras cosas, la carne, el canto, está mucho más barato Bajo un 10% por eso, pero se mantiene Porque un día sube, un día baja, por eso se mantiene, está 40 Esto se refleja en el precio final a la gente Precio final, sí 40 pesos el pollo y 40 pesos la pata muslo Bueno, compite bien, ¿no? Sí, por lo menos se vende bastante Se vende bastante el pollo El precio que está en las otras cosas está barato el pollo todavía ¿Qué conviene? ¿Comprarlo entero, trozado? Y la gente lleva más pata muslo que otra cosa Y suprema, sí Le siente mal Hay algunos que llevan para la milanesa, la suprema, y la pata muslo, la hacen al horno ¿Un pollo entero aproximadamente? ¿Cuántos kilos? ¿Cuánto puede llegar a costar? Dos kilos, 80 pesos, hasta 120 pesos hay pollo de 3 kilos Pollo así grande, esto, 320 pesos, 3 kilos